Si solamente con llorar se remediaran los problemas Sería fácil, si en cada lágrima se fuera La nostalgia y la tristeza, sería fácil Si con dormir cambiara todo en una noche Si al despertar ya no existieran los reproches Sería fácil vivir, sería fácil Si no doliera el desamor del amigo la traición Sería fácil, si se pudiera detener el tiempo y nunca empece Sería fácil vivir, pero no es fácil Ya no ves, somos humanos Sentimos todo y no podemos evitarlo Hemos nacido por amor Y casi siempre por amor No es nada fácil si se tiene sentimientos Porque la vida no es como los cuantos Y el que no siente su dolor Es solo por una razón Porque está muerto Hemos nacido por amor Hemos nacido por amor No es nada fácil si se tiene sentimientos No es nada fácil si se tiene sentimientos Porque la vida no es como los cuantos Y el que no siente su dolor Es solo por una razón Porque está muerto Si no los cuantos No es nada fácil si se tiene sentimientos Es solo por una razón climbing вtırmacos посмотреть Primero de la noche S Brian Gracias.